Ya estamos aquí de regreso y voy a hacer el ejercicio 10, el ejercicio número 10, que nos debería tomar aproximadamente 15 a 20 minutos. No me voy a clavar tanto en absolutamente todo lo que nos piden aquí en el ejercicio. Lo importante es abrir el ejercicio 9. Entonces, si no me acuerdo dónde estaba el ejercicio 9, podemos entrar aquí donde están todos los ejercicios, irnos a la carpeta 3 y abrir el ejercicio 9. Nada más que a este le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle exercise 10, luego guión mis iniciales y lo voy a mandar al escritorio. Aquí tal vez me conviene ponerle Stereo Mix para ser consistentes con todo lo que hemos hecho y lo voy a mandar al escritorio, comando D, con tal de tener ya mi ejercicio ahí. Entonces, con esto abrimos la primera parte y esto para quienes lo quieran buscar en su guía de estudio está en la referencia 1228. La primera parte es que vamos a crear un canal auxiliar y le vamos a poner un delay. Entonces dice que busquemos el FireEffects Track, el track de FireEffects que está justamente aquí. Ahí está el FireEffects Track y le damos clic a la pliquita del nombre. Ok, vámonos a track y ahora le decimos quiero un nuevo track y este canal va a ser un canal auxiliar y creo que tiene que ser un canal Stereo, entonces aquí le puedo poner Stereo. También recordemos que con Command y flechitas puedo cambiar el tipo de canal, entonces flecha izquierda derecha me cambia de Mono a Stereo y flecha hacia arriba y hacia abajo me cambia de Audio Track a Auxiliar Input. Y normalmente lo haríamos así, le doy crear y luego le cambio el nombre, pero también le podemos poner aquí directamente el nombre y se va a llamar Delay. Ok, si tienes una versión antigua de Pro Tools que no te permite hacer esto directamente, le das doble clic al nombre y aquí le cambias Delay. Ok, esto es un canal auxiliar que va a sonar, sin embargo no se le puede grabar. Vamos a ver aquí en la ventana de mezcla que este canal de Delay, voy a cerrar un poquito la ventana, este canal de Delay es un canal auxiliar, tiene una flechita hacia abajo y no tiene botón para grabar. Entonces esta es una operación muy común que se hace para incluir un Delay. Nos pasamos a la ventana de mezcla, justamente aquí y en la entrada, esta entrada del Delay, tenemos la entrada y la salida, la entrada la vamos a pasar a el bus 1 y 2. Tenemos buses, los buses son como cables virtuales que puedo usar dentro de Pro Tools, tengo un montón de cables, puedo crear más si necesito, son ilimitados y aquí nos pide, la referencia o la guía de estudio nos pide ir al bus 1 y 2. Listo, eso quiere decir que aquí está entrando todo lo que llegue al cable 1 y 2, pero si tenemos un cable, el cable tiene dos extremos, es decir, el cable ya está conectado a la entrada del Delay y nos falta conectar el otro extremo del cable a algo que mandemos hacia el Delay. En este caso es un bus estéreo, estoy en la referencia 1229 y ahora en el canal del Delay hasta arriba tenemos los inserts, son 5 inserts que se representan con puntitos y es el insert A, el B, el C, el D y el E. Si quisiéramos ver otros inserts más los podemos ver desde View y en Mix Window View podemos ver también los insertos que siguen, que serían si esto es A, B, C, D, E, si el F, J, etc. F, I, J, K, etc. F, G, H, I, J, perdón. Y ya ni sé deletrear bien aquí, pero bueno, vamos a regresarnos y voy a quitar ahorita los 5 otros plugins. Verifico que este es mi canal de Delay, me voy hasta arriba y en el primer inserto, en el inserto A, vamos a apretar Delay y nos piden poner un Air Dynamic Delay. Entonces Air Dynamic Delay, este plugin de aquí abre en unos instantes y este es el plugin que vamos a utilizar aquí. Este plugin tiene muchísimos presets ya que están preconfigurados aquí y en este caso nos piden escoger el número 5, 2 against 3. Ok, aquí ponemos este Delay y el Feedback nos lo piden poner más o menos en 40. Esto obviamente hay que escucharlo, esto no es nada más aquí moverle así por un formulario. Sin embargo, si le agregas más va a repetirse más veces el Delay y si le quitas va a repetirse menos veces. Entonces aquí nos recomiendan empezar más o menos en un parámetro de 40. También si quieres revisar más detalles en la referencia 12-30 tenemos la figura 10-24 y viene una imagen de este plugin en donde podemos mover algunos parámetros. Ahora voy a temporalmente cerrar esto. Lo podemos abrir en cualquier momento dándole clic al plugin. Justamente aquí le damos clic y entonces se abre la ventana del plugin y si le doy clic otra vez se cierra. Entonces también podemos cerrarlo así. Vamos a buscar el canal VO VoiceOver. Y Fire Effects. Entonces vámonos al canal de VO VoiceOver. Y en el envío, ojo, estos son envíos, no son inserts. Estos envíos, bueno, lo voy a mostrar aquí en este canal, tienen una flechita que va a la derecha. Es decir, voy a desviar el canal hacia la derecha, hacia donde tengo, en este caso, el Delay que es el bus 1 y 2. Entonces en el VoiceOver yo quiero poner en el envío a un envío que se vaya al bus 1 y 2 y nos lo pone aquí en colorcito para delimitar o decir que ya está configurado de tal manera que se va a desviar para allá. Este fader podría estar abajo. Básicamente lo que hace este fader es que la señal que está bajando hacia el VoiceOver también se va a desviar hacia la derecha dependiendo de cuánto le subas a este fader. Si esto está hasta abajo no se va a desviar nada y si le subimos se va a desviar un poco. Ok, entonces normalmente, y eso depende de una preferencia, voy a mostrarles esto en la preferencia de, creo que es en Operation o en Mixing. No me acuerdo si es aquí en Mixing. Ah, aquí es en donde a veces me hago pelotitas porque no lo tengo tan de memoria, pero no pasa nada. A ver, Editing, Mixing. Básicamente es una preferencia en la que los, el valor del envío se va hasta menos infinito. Bueno, si no lo encontramos, tal vez lo estoy viendo aquí enfrente de mí. No lo estoy, no lo estoy, este, como corroborando. No importa, ahorita lo encontramos. Pero hay una preferencia en la que si tú abres un envío esto se va hasta menos infinito. Y esto es como que la manera tradicional y correcta de hacerlo. Déjenme checar de nuevo. A ver si, ahorita no tengo alumnos en vivo, pero de repente podríamos buscar. Pero aquí es algo de que le bajes totalmente al grid, Mixing. A ver si está en Mixing. Oh, ¿por qué no lo veo? Aquí, Send Defaults to Menos Infinity. Aquí está, y ahí lo tenía desde hace rato. Bueno, también para que vean que de repente a nosotros se nos olvidan las cosas. O por lo menos tenemos que buscar un poquito en las preferencias. Son tantas preferencias que luego a veces es un poquito abrumador el tratar de ver dónde están. Ahora, si yo abro un envío, se va a ir hasta menos infinito. Yo le puedo ir subiendo. También te quiero mostrar, aunque esto es un poquito más avanzado, si le doy Command y le doy clic sobre esta flechita, también tengo un micro fadercito aquí que puedo subir en vez de tener la ventana abierta. Pero si le das clic al Boost 1 y 2, que es este envío, siempre vas a tener una ventana en la que le puedes subir al efecto. Le podemos dar Option Click al fader para que se vaya hasta ceros. Y también vamos a abrir. Según esto, vamos a repetir el mismo proceso, pero ahora para el Fire Effect. De hecho, aquí primero nos piden hacer el Fire Effect. Entonces aquí voy a querer hacer lo mismo, pero puedo apretar Option y arrastrar esto hacia el Fire Effect. Y ya me llevé una copia idéntica de este envío. Lo que nos piden es que en el voiceover le bajemos más o menos 10 decibeles y en el otro sí esté totalmente arriba. Entonces, si ya tenemos esto, vamos a escuchar más o menos cómo suena esto. Y si le doy, por ejemplo, de aquí. Está muy fuerte. Disculpenme tantito. Vamos a bajarle al fader maestro. Ahí le bajamos. Ok. Este delay a veces es importante ponerle una protección al solo para que cuando le pongamos solo al Fire Effect también se siga escuchando esto. Entonces, se fijan que cuando le damos Playback, en este envío se está desviando esto hacia acá. Entra el delay y con el delay se oye muchas repeticiones. Esto tal vez no es tan evidente si nos buscamos aquí el audio del locutor y ponemos solo del audio del locutor. Si me paso a la ventana de mezcla y le doy clic al Boost del locutor, ahí el locutor no tiene nada de delay. Y aquí le estoy agregando mucho delay. Entonces, obviamente nadie mezcla diciendo Ah, vamos a ponerle en menos 10 decibeles. Hay que subirle y bajarle a ver cómo se escucha y a partir de ahí ya toma ciertas decisiones. Pero si no tengo esto en solo save, este botoncito Command Click aquí. Si no pongo esto así en solo save con Command Click, a veces puede llegar a suceder que le pones solo al locutor y si esto no está así, esto se va a mute. Entonces, no vas a escuchar el efecto del delay y por eso es importante, por lo menos, protegernos aquí y se le pone el famoso solo save. Ahora, vamos a automatizar algo. Nos vamos de regreso a la ventana de edición y vamos a la ventana de Automation. Esta ventana de aquí. Y aquí le vamos a decir Option Click en todos estos parámetros para que todo esté listo y se pueda activar. Más bien al revés. Vamos a deshabilitar todo y solamente vamos a activar el Send Mute. Tenemos volumen, paneo y mute del fader. Tenemos todos los parámetros de un plugin y si tenemos un envío, puedo automatizar el volumen y el paneo y el mute. ¿Ok? Entonces, en su referencia 1231, nos dicen en la figura 10.25 que activamos el Send Mute. ¿Ok? Ahora, nos dice que nos vamos al canal del VoiceOver y pongamos esto en Write. ¿Ok? Podría ser también Touch, pero vamos a dejarlo mejor en Write. Nos vamos al principio y que más o menos hay que practicar esto, pero que en algunas partes abramos y en otras partes cerremos el Delay. Yo no voy a seguir totalmente las instrucciones de aquí. Dice que lo dejes correr más o menos 10 segundos y cuando dice Baked by the Sun, digamos que actives... ¿Cómo se llama? Más bien, que al principio le des Mute al envío para que no se escuche el Delay y después cuando vaya Baked by the Sun, lo abres para que se escuche el Delay y luego lo vuelvas a cerrar. Que luego le des tal vez un poquito más de tiempo y en por ahí Stop, Bice, Piccolini, Surfshop, etc. Le vuelvas a abrir y cerrar. Yo voy a hacer esto arbitrariamente, pero quiero que lo vean. Voy a abrir el Bus 1 y 2. Aquí lo tengo. Y vámonos aquí al inicio. Le voy a dar solo a esto para que solo escuchemos esto. Doy Playback e inmediatamente aprieto el Mute para que se escriba. Ok, ahí le abrió. Y lo vuelvo a cerrar. Entonces, básicamente lo que hicimos aquí fue automatizar esto y lo puedo mostrar aquí en el envío del Mute. Estas líneas nos indican que estaba abierto, luego lo cerré. Y aquí lo volví a abrir y luego lo volví a cerrar y abrir y cerrar y abrir y cerrar. Si te falló algo con la mano, con el Grabber, tú puedes desplazar esto tantito a la derecha o a la izquierda. Incluso lo podemos hacer en modo Sleep para que sea más exacto. Pero esto se puede hacer también de manera automatizada. Y si le doy Read y nos regresamos aquí a esto, aunque no estemos viendo nada, yo no voy a apretar nada. De hecho, nada más le voy a dar Playback y vean cómo el botoncito, este botón de Mute va a empezar a activarse automáticamente. Ahí estamos en Playback, se activó. Y un poquitito antes de la marca de Sunbake se va a abrir otra vez porque eso fue lo que hicimos. Y luego se vuelve a cerrar. Entonces, todos estos movimientos que le hiciste al botón del envío del Mute, el Mute del envío más bien, se están automatizando. Eso es parte de lo que vamos a hacer en este ejercicio. Nos regresamos a la mezcla y de la misma manera, aquí lo voy a hacer de manera muy exagerada, de la misma forma, si yo le pongo, por ejemplo, aquí Auto Touch y empiezo a darle Playback. Voy a mover este Fader. Si empiezo a escuchar esto y le bajo y luego le subo y le bajo, aparentemente estoy automatizando, pero estoy cometiendo un error garrafal. Y el error garrafal es que no activé en la ventana de automatización el volumen. Entonces, cuando vayas a automatizar algo, por favor, abre la ventana de automatización y selecciona aquí los parámetros que quieres automatizar. ¿Cómo me di cuenta que no estaba automatizando? Porque aquí donde dice Auto Touch, es decir, cuando yo toco un parámetro, este se va a poner en rojo cuando estoy grabando y nunca se puso en rojo. Le voy a dar Playback otra vez y ahora le bajo y vean cómo ahora sí está en rojo y le voy a subir. Y le bajo tantito. Hay que tener cuidado también de no llegar a exagerarle, pero bueno, esto para fines del ejercicio es suficientemente. Estos movimientos que yo hice, les juro que no estoy tocando nada del teclado, estoy únicamente dando Playback. Esos movimientos del Fader que ustedes ven que se están animando ahí, quedaron guardados como una capa de automatización que yo puedo observar aquí en Volume. Todas estas subiditas y bajaditas se hicieron con el movimiento del Fader y si estás a gusto con eso, qué bien, si no podrías también dibujarlas con el lápiz y hacer subiditas y bajaditas de volumen. Y entonces ahora estos movimientos les voy a mostrar. Vámonos de regreso para acá y voy a poner este Fader grandísimo aquí a la derecha para que lo veas. Este es el Fader del canal del VoiceOver. Le voy a poner en Read para que lo lea y mira cómo ahí va bajando. Esa línea, esos puntitos equivalen a los quiebres o puntos de quiebre que le puse para subir y bajar el Fader. Entonces, esto es parte de la automatización. Es básicamente parte de la automatización. Y ya por último vamos a hacer lo que se llama un Bounce. Bounce. Ok. Esto no es así un Bounce de lo que me guste particularmente. Esto lo debería subir hasta el cero pero si le pongo hasta arriba ustedes se van a volver sordos. Entonces, lo que nos piden aquí es poner un Maxim, un Dynamics y un Maxim. Y esto nos permite darle una limitada así al final del proceso y entonces aquí te dicen que le bajes tantito y mientras escuchas esto y a la hora de bajarle aquí hacemos que suene más fuerte y eso es un proceso de pues casi masterización pero no, realmente esto no es masterización. Es un plugin que ponemos en el master para mandar todo de la salida un poquito más arriba de lo que podríamos. Esto, todos los detalles te los van a dar en la referencia 1232 y tenemos que seleccionar un segmento de nuestro proyecto o de nuestra sesión para hacer el bounce. Aquí me voy a regresar a waveform. Entonces, aquí quiero explicar algo. Si no seleccionas nada y haces un bounce, un bounce es mandar el audio hacia afuera de Pro Tools, se va a exportar desde el principio hasta el último audio y si tú por alguna razón extraña copiaste un pedacito de audio y lo pegaste aquí al final, se va a hacer un bounce desde el inicio hasta el final y no queremos eso, queremos únicamente ir hasta acá. Entonces, tienes la opción de seleccionar de dónde a dónde quieres hacer el bounce y mucha gente lo que hace es seleccionar sólo un canal. También puedes seleccionar en algún otro lugar. Lo importante es que de dónde empiece hasta dónde termine esta selección se va a reproducir y eso es lo que se va a exportar. Si yo pongo la selección un poquito más al final, se va a exportar con un silencio. Si yo veo que aquí tenemos esto completo, yo puedo darle Shift y Return para seleccionar todo y ojo, no tienes que seleccionar todos los canales, únicamente de dónde a dónde de izquierda a derecha quieres exportar. Una vez que hiciste esto, le dices File Bounce to Disk. Ahorita vamos a hacer una super obra maestra, como ven. Y aquí podemos seleccionar qué tipo de archivo queremos entregar. Vamos a suponer que queremos un WAF Interlift, significa que los dos canales van a estar metidos en el mismo archivo y aquí podríamos poner que esto se va a ir a un CD, entonces le ponemos 16 bits, 44.1 kilohertz y aquí le ponemos el nombre, esto es el Bounce o resultado de la mezcla. Ok, y automáticamente lo va a mandar al ejercicio donde tengo este ejercicio en el escritorio en una carpeta que se llama Bounced Files. Ok, aquí nos piden el libro que le pongas tu nombre, entonces le pones tu nombre y aquí Surf Shop Surf Shop Obviamente no mezclé nada pero bueno esa es la idea ahorita para que veas cómo exportar esto y le decimos Bounce si le quito Offline esto se va a hacer en tiempo real y se va a tardar el, no sé, minuto, minuto y medio son 30 segundos los 30 segundos que se tarda esto y lo va a reproducir lo vas a escuchar mientras se hace si le doy Offline lo que va a hacer es hacerlo en tiempo mucho más rápido para que no tengas que esperar tanto tiempo 30 segundos tal vez no es mucho pero ahorita no quiero dedicarle 30 segundos a un video entonces le puedo dar Offline Bounce y entonces esto hace el Bounce de volada lo hace mucho más rápido que los 30 segundos y el resultado de esto te lo va a poner en la carpeta de la sesión que esta sesión está en el escritorio según yo y aquí tenemos Bounce Files y aquí viene el resultado del audio que acabamos de exportar es la mezcla de todo lo que hicimos entonces si le damos Playback aquí está y se oye con todo las subidas y bajadas aquí cometí un error a propósito porque este es un comercial de 31 segundos bueno termina en el segundo 31 entonces yo puedo pasarme aquí a minutos y segundos y en el libro nos dicen que seleccionemos desde el segundo 1 hasta el segundo 31 entonces aquí puedo darle 1 ajá 1 perdón 1 enter y aquí 31 de tal forma que mi comercial va a durar exactamente 30 segundos esto es algo que ellos ya pensaron entonces aquí inmediatamente después de darle Playback empieza el sonidito de los efectos y la música y todo y así estaríamos exportando un audio que dura exactamente 30 segundos bueno lo que quería mostrarte aquí es que File y Bounce to Disk nos permite sacar audio de Pro Tools Bounce es un término que se usa mucho en audio es como rebotar literalmente mandar hacia un lugar externo y cuando hacemos el Bounce nos permite poner todos estos parámetros ¿sale? bien importante cuando hagas un Bounce después de hacer el Bounce escúchalo para ver si el resultado o escuchar más bien si el resultado es lo que tú querías y en este caso estoy cotorreando un poco porque la verdad es que no pienso perder mucho tiempo en un comercial que ni siquiera le dedicamos tanto tiempo pero si esto es una obra maestra pues la vas a escuchar muchas veces ya que estés listo para exportarlo o exportar este audio le das File y Bounce to Disk recordemos que no se tiene que seleccionar todo el canal solo de donde a donde desde el punto inicial hasta el punto final al que quieres exportar y todo lo que se escuche mientras le das Playback eso es lo que se va a exportar también en el Bounce ok con esto terminamos el ejercicio 10 espero que esto sea útil y pues oficialmente con esto ya terminamos el curso también los invito a hacer el proyecto 11 y el proyecto 12 si tienen tiempo el proyecto 11 o más bien la lección 11 es un proyecto de música en donde vas a repasar todo el libro con un ejercicio de música y el la lección 12 es un ejercicio de postproducción si tienes Pro Tools no Pro Tools First Pro Tools en tu computadora puedes hacer el ejercicio o la lección 12 sale hagan uno de los dos escojan uno de los dos si tienen tiempo es muy buena práctica y bueno me despido ya fue mucho choro nos vemos y que se la pasen muy bien no Gracias.